360, Lion X, Yorkin Money, yeah Tripeza se notaba en todo el caserío Lágrimas de hermanos, también de familiares 24 de noviembre, un día bien difícil Despedimos un amigo que siempre nos apoyó Y recordamos los mejores momentos Cuando jodimos, cuando destrabamos Emociones que se fueron solamente por un motivo Jugar con la muerte no es algo bonito Injusta es la vida, duros los caminos El mal escogido te lleva a la perdición Saludos de bendición, pronto nos encontraremos Permiso que este canto es para mi hermanito Su padre está sufriendo y su madre está muriendo Por culpa de la calle que se llevó a su hijo Un hermano nuestro que hoy ya nos dejó Se nos fue pa'l cielo que me lo cuide Dios Su padre está sufriendo y su madre está muriendo Por culpa de la calle que se llevó a su hijo Un hermano nuestro que hoy ya nos dejó Se nos fue pa'l cielo que me lo cuide Dios Un gran saludo, pero a través de este canto Con lágrimas me siento culpable lo que te ha pasado Ya no puedo dormir, no puedo caminar El orgullo está bien bajo, ¿quién me puede ayudar? Reza por nosotros, dame tu bendición Y por todos los pecados, que nos perdone Dios, que nos perdone Pa' no caer en tentación y no morir como unos perros y causar mucho dolor Su padre está sufriendo y su madre está muriendo Por culpa de la calle que se llevó a su hijo Un hermano nuestro que hoy ya nos dejó Se nos fue pa'l cielo que me lo cuide Dios Su padre está sufriendo y su madre está muriendo Por culpa de la calle que se llevó a su hijo Un hermano nuestro que hoy ya nos dejó Se nos fue pa'l cielo que me lo cuide Dios Yeah, Lion X Lion Estoy dedicado para todos mis hermanos caídos que se encuentran en el más allá Negro Jimmy, King Wichi, Luigi, Camina Rico, mi brother Kevin Danny de Guayaquil y especialmente para mi hermano Boris Mi hermano Key, Cristian E, que Dios te bendiga mi hermano Ya tú sabes, Rastra 60 Track, Missile Sound Su padre está sufriendo y su madre está muriendo Por culpa de la calle que se llevó a su hijo Un hermano nuestro que hoy ya nos dejó Se nos fue pa'l cielo que me lo cuide Dios Su padre está sufriendo y su madre está muriendo Por culpa de la calle que se llevó a su hijo Un hermano nuestro que hoy ya nos dejó Se nos fue pa'l cielo que me lo cuide Dios ¡Gracias!